Nuestras noticias Dentro del día de la conmemoración mundial del agua, Carlos Villarvedián, director de la Reserva de Pantanos de Centra, destacó que es muy importante que se haga el esfuerzo de todos, tanto de administraciones municipales, dependencias federales, estatales y de la ciudadanía en general, para conservar la calidad del agua de los cuerpos, lagunares y ríos que hay en el estado. Es muy importante recordar que esta conmemoración que se da en días próximos, viene buscando el reconocimiento, el poder entender las bondades y los servicios que nos da el agua, servicios tanto ambientales como de su existencia. Prácticamente lo que marcan todos los filósofos son los cuatro elementos básicos, que son el aire, la tierra, el agua y el fuego. Y el agua juega un papel súper importante en el desarrollo de nuestras vidas, sobre todo Tabasco. Tabasco sin agua sería obviamente un humedal vulnerable a lo que sería el fuego. Bien, en ese sentido sabemos que al menos Pantanos de Centra representa un punto muy importante para lo que son los cuerpos de agua en el estado, porque cumple la función de una planta de agua de tratamiento natural, ingeniero. Sí, así es. Obviamente Pantanos de Centra es uno de los humedales más importantes, sobre todo porque toda la parte de la cuenca alta, tanto Eresumacinta y Grijalva, confluyen en esta importante reserva, donde la función del humedal es la de prácticamente tratar esas aguas, cuidarla y tener aguas de mejor calidad. Tenemos, por ejemplo, en el área del río Tabasquillo, son donde están las aguas cristinas más importantes, de acuerdo a los documentos de la Comisión Nacional del Agua. Entonces es importante preservar estos centros donde confluye el agua, como decía, porque sin agua no hay vida. La invitación sería también en su momento a las administraciones locales hacer lo propio con plantas de tratamiento que ellos puedan generar para contribuir a la función que hacen de manera natural en general. Claro, sí, ya hay un esfuerzo que ha convocado, que ha llevado y que ha estado trabajando la Comisión Nacional del Agua, en Tabasco el CEAS y obviamente en el municipio de Centro Osas, Balancán, Macuspana, donde están los centros operadores. Entonces, invitar a estas instituciones que ya tienen claro, traen proyectos ejecutivos, han estado trabajando, en continuar, en que no bajen la brecha, que no bajen las manos ahorita, para que reduzcamos la brecha entre las aguas residuales que vertemos a los cuerpos de agua, vayan con mejor calidad y también los cuerpos puedan realizar su trabajo de forma más simple, más sencilla, en beneficio de todo el planeta. Nuestras noticias